Mariana Ávila dejó sin aliento a sus seguidores de redes sociales con estas ardientes fotografías. Una de las actrices más queridas por el público de México es Mariana Ávila, quien ha logrado conquistar a miles de personas gracias a sus entrañables interpretaciones. La actriz se lleva alejada de los reflectores más de una década, por lo que recientemente sus seguidores recordaron algunas de sus fotografías más atrevidas, y la última participación que tuvo en la televisora de San Ángel. Mariana Ávila apareció en la pantalla chica en 2009, cuando estuvo en Camaleones. Desde ese entonces, no ha colaborado nuevamente en otro melodrama. Actualmente, Mariana Ávila tiene 40 años y a pesar de no estar presente en alguna producción, sigue desenvolviéndose dentro del mundo del espectáculo. En 2018, la actriz reconoció en una entrevista que pasó varios años sin obtener algún papel importante dentro de las telenovelas, por lo que sufrió una fuerte depresión. Mariana Ávila explicó que siguió trabajando duro, hasta que finalmente sus esfuerzos rindieron frutos. Por ahora, se desconoce si existe algún proyecto en el que Mariana Ávila esté participando, pero sus fanáticos esperan que así sea, pues han declarado que extrañan verla derrochando talento a través de la pantalla. ¿Qué ha sido de la vida de Mariana Ávila? Éxitosa trayectoria. Durante muchos años la actriz mexicana se convirtió en un rostro muy habitual en las producciones de Televisa con telenovelas como Rosalinda, 1999, Club. El lugar de tus sueños, 2003, Contra viento y marea, 2005, y Querida enemiga, 2008, entre otras. Inolvidable personaje.1 de sus trabajos más recordados fue Cassandra, el malvado personaje que interpretó durante la reta final de la exitosa telenovela infantil Carita de Ángel, 2000. Última telenovela. La última vez que se dejó ver en una telenovela de Televisa fue en 2009 cuando participó en Mi Cameleones, 2009, con el personaje de la profesora Carmen. Vida actual. Actualmente Mariana tiene 40 años y, aunque lleva una década alejada de los melodramas de Televisa, continúa desenvolviéndose en el mundo artístico. Momento difícil. La actriz. No obstante, estuvo varios años sin obtener un personaje de peso en un proyecto de televisión, lo que la llevó a deprimirse, como reconoció a finales de 2018 en una entrevista para el programa de primera mano. Positiva frente a la adversidad. En algún momento sí, me deprimí, al principio, pero ya después como que lo vas asimilando, y de alguna u otra manera tienes que seguir. Gracias. Gracias. Gracias.